Hola mis croquetillas, bienvenidas de vuelta a mi canal Las croquetillas son algo deliciosa, particular, necesario, no sé, así son ustedes para mí El día de hoy les traigo este maquillate conmigo Estamos en la onda de eventos sociales, graduaciones, fiestitas Les traigo este maquillaje que espero les guste, así que empecemos Vamos a comenzar aplicando la hidratante, estoy utilizando esta de Embryolisse Que ya he hablado, bueno ya la he sacado en alguno de mis videos Me encanta esta cremita porque de verdad sí que hidrata muy muy bien Da nutrientes a tu carita Ahora voy a aplicar mi primer de Bare Minerals Bare Minerals tiene algunos tipos de primers Y este en concreto tiene partículas iluminadoras Y hace que tu base se vea con un destellito muy bonito, aunque sea mate Y para este maquillaje voy a estar utilizando las bases y los correctores de J. Manuel Beauty No sé si ustedes conozcan a J. Manuel J. Manuel es un experto en belleza Ha salido en varios programas, es muy muy famoso acá en Estados Unidos No sé si recuerdan, les voy a mostrar una fotito J. Manuel es él Estuvo en uno de los... bueno no sé si todavía siga saliendo Pero él salía en los shows de American Next Up Model Y bueno Es él y tiene su línea de maquillaje Entonces vamos a probar a ver qué tal Tengo dos tonos Un tono es Medium Filter 1 y el otro es Medium Filter 2 Pero voy a estar utilizando Medium Filter 1 O sea el 1 Porque este de aquí está como que muy amarillo Y no Entonces voy a estar utilizando esta De correctores tengo el Airbrush Medium y el Airbrush Light Pero en estos voy a estar utilizando el Medium Porque el Light está demasiado claro Voy a comenzar aplicando el corrector Ahora voy a utilizar este corrector más clarito Ahora sí, luego que ya he aplicado el corrector Y el corrector más claro como iluminador Ahora voy a utilizar la base Como les mencioné anteriormente Voy a estar utilizando Medium Filter 1 La cobertura de estas bases es una cobertura media La piel se ve fresca, se ve natural Si no hubiera sido por el corrector demasiado claro Creo que se vería súper mejor Tiene como que cierto, no sé Como que tiene cierto brillito Y también por haber usado el primer perlado Creo que también eso aporta mucho a la base Y de verdad me encanta Y voy a estar utilizando uno de mis polvos favoritos de L'Oreal El True Match Tengo el color de transición en ambos ojos Y el color de profundidad va a ser un tono O cafecito Voy a estar utilizando este Y para el párpado móvil voy a estar utilizando Este moradito que ven aquí Es como entre morado y rosadito Pero es satinado Voy a estar aplicándolo en el párpado móvil En el centro voy a estar aplicando un rosa mate Aplicando un color sólido mate En el centro del párpado móvil Eso hará que el párpado se abra súper más Y que el ojo se vea más despierto Voy a aplicar mi delineador negro Y ahora voy a aplicar el delineador dorado Debajo de la alita Del delineador negro Vamos a aplicar el delineador negro en lápiz En la línea de agua Ya que tengo aplicada las sombras Las pestañas y hecha mis cejas Ahora sí voy a continuar con lo que es el rostro Voy a aplicar ahora Un polvito Este es el Prep and Prime Que es un polvo suelto de MAC Y este lo voy a estar aplicando Un poquito En esta área de mis ojeras Para que quede más protegido Y no se salga Y voy a hacer mis contornos Con esta paleta de Kat Von D Voy a utilizar esta brocha biselada Y con mi esponjita La cubro de polvo translúcido Y lo que hago es Aplicarlo aquí a debajo Para que la línea del contorno Quede más marcadita Ahora voy a aplicar el rubor Voy a estar utilizando este de Costal Essence Es en el color Poetic Para los labios voy a estar utilizando El tono Brick de Dos of Colors Y bueno chicas Eso es todo Espero que les haya gustado No olviden seguirme por todas mis redes sociales No olviden que estoy subiendo videos Los martes y los jueves Y si todavía no estás suscrito a mi canal Te invito a que lo hagas haciendo clic aquí Les mando un besote Muy grande Hasta donde se encuentren Y nos estamos viendo en un próximo video Bye bye